Hola a todas, ¿qué tal? Yo soy Mari y bienvenidas al canal La Biblioteca de Lisbeth. Hoy os traigo a los 5 más deseados de mi lista de deseos. Hola a todos y a todas, ¿qué tal? Esta semana os traigo un vídeo con mis 5 libros más deseados, o... Sí, algunos además que llevan mucho tiempo en mi lista de deseos, y son los 5 libros más deseados o que más me gustaría tener de mi lista de deseos. De todas maneras, si queréis bichear un poquito la lista de deseos que tengo, os la dejaré por la cajita de información, y así podéis mirar a ver si, como no vengo aquí todas las semanas, a aumentar vuestra lista de pendientes, a ver si sacáis alguna idea o algún libro que os apetezca leer, o algún libro del que no tengáis así mucho conocimiento, que no os suene o tal, pues lo tenéis ahí en la cajita de información. Yo os he sacado hoy 5 libros que a mí me encantaría tener, y muchos de ellos al final es una tontería, yo no sé si a vosotros os pasa, están en la lista de deseos, tengo muchas ganas de leerlo, pero luego después cuando voy a comprar algo, cuando voy a una librería, cuando decido autorregalarme un libro, al final se acaba metiendo otro libro por medio, y ese se queda ahí, y hay muchos que llevan muchísimo tiempo y me da mucha rabia, porque al final se mete otro por delante, cuando esos son los que tengo ganas de leer. El primero de ellos es un libro que le vi hace un montón de tiempo, yo creo que fue a Nelly de Mundo Forbit, se lo vi por Instagram, y se llama Si pudiera cambiarlos, está publicado por la editorial Satori, es un libro oriental, creo que es un libro japonés. Vamos a conocer a los hijos de un funcionario muy importante, un hombre muy preeminente, un hombre con unas funciones muy importantes dentro de la corte imperial, él tiene un hijo y una hija, y a su hijo y a su hija, pues como vienen de una buena familia, pues se les augura un futuro muy 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 importante y muy prometedor. ¿Qué pasa? Que cuando los hijos empiezan a crecer, uno es un chico y otro es una chica, se empiezan a comportar de forma distinta a como marcan sus sexos. El padre en un primer momento intenta reconducir la situación, porque en ese momento en Japón aquello no estaba muy bien visto, pero cuando ve que no puede hacer nada y que sus hijos son como son y que ellos se comportan como quieren, su hijo más bien tiene comportamientos que se le pueden atribuir a una mujer y su hija tiene comportamientos que más bien son propios de un hombre, él decide, llegados a un punto, dejar las cosas como están, educarles tal y como ellos quieren ser tratados. Y cuando deja las cosas fluir y que todo marche, pues se da cuenta de que sus hijos alcanzan una posición social buenísima, les llega el éxito, así que es un libro que me llamó muchísimo la atención desde que se lo vi, lo apunté en la lista de deseos del tirón y he estado por comprarlo un montón de veces y no me termino de animar y es que tiene pintaza, es que yo estoy segura que a mí ese libro me tiene que gustar. Otro libro que lleva en mi lista de deseos desde hace un montón es un libro que se llama Oso, que está publicado por la editorial Impedimenta. Aquí vamos a seguir a una mujer que es bibliotecaria y que deja su trabajo para trasladarse a unas islas. Allí se va a catalogar la biblioteca de una antigua mansión de la época victoriana. Su dueño ya ha muerto, es una isla muy solitaria, allí no vive nadie y a ella se trabajó, le encanta y se va a catalogar los libros de la biblioteca. Allí se encuentra solísima, se encuentra muy sola y descubre que hay otro habitante en la isla que es un oso. Ella empieza a entablar una relación con el animal, el animal le ofrece compañía porque son los dos únicos habitantes de la isla y al final ella acaba pensando, creyendo o llegando a la conclusión que ese oso es el compañero perfecto para ella. Es un libro que fue muy controvertido en su época, se publicó en los años 70. Es un clásico de la literatura australiana, creo que es, un segundo. Es un clásico de la literatura canadiense y la verdad es que tiene pintaza y yo este, os digo de verdad que no sé por qué no lo he leído porque sí que es verdad que en impedimento a las ediciones en papel son muy 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 caras, pero es verdad que las ediciones en digital están muy bien y por ejemplo la edición digital de este libro no llega a 8 euros, está a 7 y pocos. Así que a este le tengo muchas ganas y además no es muy larguito. Otro libro que tengo en mi lista de pendientes, que tengo un montón de ganas de leer, que tengo ahí en mi lista de deseos ahí puesto y este sí que tengo ganas de comprarlo y de leerlo. Es La casa del callejón de David Mitchell. David Mitchell es un autor que me encanta, es el autor del Atlas de las nubes y de Relojes de hueso, que son dos libros que sabéis que me fascinan y me pirran, que no es un autor para recomendar a todo el mundo pero que a mí me encanta. Y en este libro, o sea, lo que dice la sinopsis es muy poco, pero yo ya viendo ya que es el autor, yo es que desde luego no me lanzaría ni a conjeturar de qué va el libro porque ya sabemos que el autor va a hacer que te explote la cabeza. En este libro tenemos un callejón en Londres en el que hay una puerta, en una pared, esa puerta no tiene cerradura, no tiene pomo, no hay manera de entrar, pero si pones la mano la puerta se abre y la puerta se abre un jardín enorme en su esplendor, donde se ve una casa cubierta de hiedra, tú puedes entrar allí, sus habitantes te dan la bienvenida, quieres quedarte a vivir allí, estás muy a gusto pero cuando te quieres ir no puedes. Y ya está, y ya está. No quiero ni imaginarme lo que es capaz de hacer David Mitchell con este libro. No he mirado nunca cuántas páginas tiene, imagino que será un tocho porque tanto el Atlas de las Nubes como Relojes de Hueso son larguísimos, pero este libro es que me llama muchísimo. Yo pensaba que estaba descatalogado porque se ha tirado un montón de tiempo sin stock, pero me avisaron el otro día de que ya había de nuevo stock y la verdad es que es que le tengo muchas ganas. También lo intenté pillar por iberlibro, pero tampoco lo encontré con stock. No sé qué ha pasado con este libro, pero le tengo muchísimas ganas. Otro libro que tengo en mi lista de deseos es Blanco de Han Kang. Ya sabéis que me encanta Han Kang, leí la vegetariana y me flipo de todas las maneras posibles. Y este es un libro que me llama muchísimo la atención. Sé muy poco de él por la sinopsis, pero siendo de Han Kang, imagino que me va a gustar. Y es que Han Kang aquí cuenta un relato que habla del dolor y habla de la pérdida, habla del sufrimiento a partir del color blanco. Que el color blanco es un color que en algunas culturas orientales es símbolo de luto. La verdad es que ya está, o sea, nada más, no se sabe nada más. Ya sabéis cómo son las ediciones de estos libros de Han Kang que los publica Rata. No hay ninguna foto en la portada. La portada es blanca con el título del libro y la sinopsis justamente está en la portada. Así que no se puede saber nada por el diseño de la portada ni nada, pero me llama muchísimo la atención. Y otro libro que tengo en mi lista de deseos, este ha entrado hace muy poquito, lo tuve el otro día en las manos y me encantó. Y es la biografía de Marilyn Monroe, ilustrada por María Gese. Tengo muchísimas ganas de leer ese libro. Ese libro va a caer muy prontito, porque me gustaría leerlo para hablar de él cuando haga el vídeo, hablando sobre la biografía de Marilyn que me estoy leyendo. Y tiene pintaza. Es cortita, no va mucho, no ahonda mucho. Es un libro muy cortito, pero solamente por las ilustraciones, la portada, la edición merece muchísimo la pena. Y me gustaría ver cómo se ha tratado la vida de Marilyn en este libro y cómo los dibujos acompañan a la historia. Esto ha sido todo por esta semana. Espero que os haya gustado el vídeo, que hayáis metido alguno de mis libros deseadísimos de mi lista de deseos, en vuestras listas de deseos. Y recordad que la semana será más corta y menos dura de lo que parece si la pasáis con maravillosas lecturas. Un besito y adiós.